El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí, Elías Pesina Rodríguez, anunció el cierre de las instalaciones sede de ese instituto político, así como la cancelación de las actividades que impliquen aglomeración de personas, asambleas, reuniones y convocatorias a partir de este jueves 19 de marzo. El líder priista informó que su partido se suma a las recomendaciones que realiza la Secretaría de Salud y se mantendrá vigilante para que la militancia se apega al cumplimiento de cada recomendación que evite la propagación del virus COVID-19 en el Estado. Pesina Rodríguez reiteró el llamado a atender las indicaciones que ha dado la autoridad sanitaria al respecto, tales como el lavado regular de manos, cubrirse con la parte interna del codo en caso de tos o destornudo o con un pañuelo y el resguardo de adultos mayores, así como de comunicarse al teléfono 800-123-8888 en caso de detectar síntomas como temperatura mayor a los 37.5 grados, tos seca, dolor muscular o articular, dificultad para respirar. El líder priista confió en la utilidad que podrán tener las medidas sanitarias impuestas por la autoridad. José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7